La Universidad de Chile se quedó con la Copa Sudamericana al derrotar 3 a 0 a la Liga de Quito. Eduardo Vargas, a los 3 minutos de partido, ya abrió el marcador para la U. Luego, Lorenzetti puso el 2 a 0 y otra vez Eduardo Vargas, que fue el goleador de la Copa Sudamericana con 11 goles, puso el 3 a 0. Con esta conquista, la U de Chile logró su primera Copa Internacional e igualó la línea de Colo-Colo que ya tiene la Copa Libertadores. La U, el año que viene, disputará la Copa Sudamericana ante el Santos y la Copa Surugabang. Los miles de aficionados chilenos de la U que llenaron el Estadio Nacional, disfrutaron la primera Copa Internacional para la Universidad de Chile.